en 21 la serie tenemos en avances a camila que podría ser víctima de su propio engaño cuando ella invita a álex a salir y se supone que lo extraña mientras que álex se dispone a invitar a mariana que es la asistente y las cosas si salen bien entonces álex llama a manolo para contarle lo que pasa con mariana pero es claro que lo llamó porque le parece más interesante mariana no ahora puede que álex tome la decisión de salir con las dos al tiempo pero se supone que camila se debería dar cuenta antes y pueda evitarlo todo mientras que tenemos menos de 20 capítulos para el capítulo final de la serie y darle reemplazo por romina poderosa así que yo espero que tengamos unos 10 capítulos para cuadrar la venganza y 5 finales falta ver cuántos capítulos serán para el número oficial pues bien que creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo